Hablar de vacas lecheras en Paraguay es hablar de evolución, no solo en el fenotipo animal, sino también en producción láctea. La firma Genesur estuvo presente en Agrodinámica y hablamos con el ingeniero Hugo Pistilli sobre lo que fue la elección de los mejores ejemplares lecheros de la muestra y del avance genético en las diversas razas lecheras. Es muy importante esta muestra, es los 25 años de la agrodinámica, ya va a ser año tras año estamos acá con nuestro stand de Genesur, con todos nuestros productos y servicios, acompañando al productor de leche en este caso, vos sabés que nosotros contamos con la genética de carne y de leche, en este caso fue el juzgamiento de ganado de leche, tuvo la oportunidad de jurar un muy buen jurado de renombre argentino y estamos muy contentos, sacamos los primeros premios con la genética Selex Aire, representada por Genesur acá ya hace 20 años, ya 20 años en el mercado, en Holando, en Jersey y en Pardo Suizo, las tres razas más importantes que le tocó juzgar al jurado argentino, sacamos los primeros premios. Realmente el mejoramiento genético a través del tiempo es muy bueno, nosotros tenemos 20 años en el mercado acompañando al productor con un programa de apareamiento correctivo, evaluación de las vacas para corregir y determinar la fortaleza y debilidad y poder corregir con los toros mejoradores, ¿verdad? para cada característica. Realmente hoy vemos en el galpón vacas angulosas, refinadas y un dato no menor, Víctor, te voy a comentar, en Estados Unidos las vacas anteriormente, históricamente eran vacas muy altas, muy finas y de alta producción de leche, pero no eran muy longevas, vale decir que al segundo o tercer parto ya se descartaban. Nosotros siempre apuntamos al Holando Paraguayo o al Jersey Paraguayo una vaca fuerte, profunda de costilla, ¿verdad? que tenga buena angularidad y un tamaño mediano, ¿verdad? y sobre todo mucha fortaleza. Y también elegimos aquellos toros muy buenos en rasgos de salud. Los rasgos de salud son muy importantes, Víctor, para que podamos tener una vaca longeva, que es una vaca longeva, que te dé un ternero al año, que tenga una lactancia muy buena, que tenga una persistencia de lactancia, que se vuelva a preñar rápido, que para un ternero sin dificultad de parto y que por lo menos, siendo un poco positivo, nos dé ocho lactancias. Acá en Paraguay tenemos vacas de seis, de siete, hasta ocho lactancias. Y te digo que hasta Estados Unidos nos dio la razón porque hoy los toros top de los Estados Unidos, los toros élite de los Estados Unidos, son aquellos toros que tienen los rasgos de salud muy positivos, son aquellos toros ya de estatura mediana, con la gente, la asociación que está involucrada en esto, tuvimos los mismos criterios y estamos haciendo un Orlando realmente que funcione en nuestro país y que sea longevo. Eso es lo que nosotros buscamos, Víctor.